Hola amigos, en esta ocasión les vengo a enseñar cómo ganar dinero con TikTok invitando personas. En el link que les voy a dejar en la descripción del video, estará mi código para que lo ingresen y puedan ganar conmigo. Le vamos a ingresar a TikTok a nuestro perfil y vamos a esta parte superior donde está la monedita, damos click ahí y vamos a encontrar la información. Si invitamos a 10 personas, podremos ganar hasta $300,000 pesos. Por cada persona invitada ganaremos $30,000. Esto si la persona ve videos en TikTok durante media hora por 10 días. Espero que este video les funcione y que puedan generar mucho dinero conmigo. ¡Suscríbete al canal!